El día 17 es de un francisco, donde es que te quedas. Dos botonjas, dos botonjas. Nuestro hombre es de Estados Unidos. Oigan, ese es el responsable de toda la vida bacana que está pasando en Estados Unidos. Ese que está una buena pasiva, ¿qué es lo que? Que está a perder el cumpleaños hoy también. Tío Río, Tío Río, Tío Río, Tío Río, Tío Río. Y esta carota, vamos a llamar a llamar. Dice Louis, suena la voz. Y esta carota, vamos a llamar a llamar. Viene UA Leg Legle ¡Gracias!